Tenemos una cita periódica con unos buenos amigos que nos ayudan a estar más guapos y más guapas y a sentirnos mejor en general, que eso es muy importante. Son nuestros amigos de Paco Charo, Jaundesign y Rosana Martín. Rosana, buenas noches. Buenas, buenas noches. Bueno, has venido hoy guapísima, preparada casi casi para la noche vieja, porque es verdad que tenemos ahí a la vuelta de la esquina de esa fiesta en la que la gente que habitualmente no se arregla mucho dice pues hoy tiro la casa por la ventana, ¿no? Habéis querido darnos muy buenas ideas para ellos y para ellas, ¿no? Que a veces de ellos nos olvidamos. Exactamente. Llegan las fiestas, ya podemos decir que tenemos aquí las fiestas. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Y nosotros tenemos también nuestras tendencias y nuestra colección, bueno, pues para peinados y maquillajes de cara a la noche vieja y a la noche buena y, bueno, a todas esas ocasiones especiales en las que nos juntamos con la familia y salimos también por ahí. Bueno, yo hacía mucho hincapié en la noche vieja porque es como la noche en la que más fantasía le echa a la gente que se arregla mucho para salir, ¿no? La noche buena es una fiesta más familiar y la gente se arregla, pero un poquito menos. Los chicos, a ver, ¿dan juego o no dan juego? Mucho, mucho, mucho. Además, este año hay muchas tendencias en los cabellos de los chicos. Parece que es que el chico simplemente le cortamos el cabello y ya. Y ya está. Y que va y se puede hacer más cosas, se les pueden dar un toque de color también, pues para que no se vean los signos de cansancio. Sobre todo, según vamos avanzando en las fiestas, al final parece que te cansas más, parece que tienes más ojeras y que tienes peor tono de la piel, ¿no? Entonces, también les damos un poquito de maquillaje y luego también el tema de los estilos de los chicos también, que vuelven los rizos para ellos también. Ah, también. Sí, los rizos y además un poquito largo, en el largo. Bueno, pues vamos a ir contando, vamos a ir viendo algunas imágenes de cómo pueden estar muy guapas ellas y muy guapos ellos. Bueno, vamos además a ver a unos modelos y unos modelos extraordinarios que han ido preparados para la ocasión. Cuéntanos un poco qué es lo que vemos en ese peinado todo hacia un lado, que es tan sofisticado, ¿no? Se llevan mucho para, de cara a la noche vieja, sobre todo de este año, los recogidos vintage, de estilo vintage, ¿no? Eso, pero con un claro exponente, con un claro guiño hacia los años 20 y también más relajados, más ligeros. Las melenas ochenteras vuelven con fuerza, voluptuosas, muy sensuales, como lo que vemos ahora mismo, ¿no? Combinado incluso con recogido, ¿por qué? Porque se vuelve a llevar el rizo con fuerza, pero los rizos muy cuidados, muy hidratados, con mucho movimiento, que se vea la sensualidad del rizo que es tan bonita. Sí, porque el rizo es verdad que tiene que estar muy bien cuidado para que no parezca que es simplemente un pelo rizado que acabas de salir de, yo qué sé, de la piscina, ¿no? Se ve perfectamente cuando es un rizo cuidado y elaborado. Este tipo de peinado hacia una parte, ¿a quién le favorece, Rosana? Por ejemplo, es que esta modelo es preciosa, pero ¿a quién le favorece el peinado así? Bueno, todas aquellas personas que les gusten los estilos casuales, ir arregladas, pero no muy sobrecargadas, ¿no? Eso que decíamos, que los estilos, ese espíritu en los recogidos que son más ligeros, pues ese tipo de personas que les gusta arreglarse, pero que les gusta llevar un poco la melena un poco suelta, pero dándoles un toque de sofisticación y de glamour. Con un poco más en movimiento. Este chico efectivamente lleva el pelo rizado. Lleva el cabello rizado. Lo lleva muy cuidado porque los chicos, los caballeros cada vez se cuidan más y es verdad que en el tema de los rizos, o antes a lo mejor siempre tendían a cortarse más el cabello, pues porque, bueno, por comodidad y por no tenerles que hacer absolutamente nada, pero con unos pequeños toques, unos pequeños cuidados en esos rizos tan bonitos, sí que podemos evitar que se encrespe el cabello, que se vea el cabello hidratado, con esas ondas sinuosas, con ese movimiento y además que a Alejandro le quedan fenomenal. Es verdad que se ve el pelo muy cuidado, es un pelo bonito, con un cierto largo, no sé cómo llamáis a ese largo en un chico, ¿no? Es cortes contrastados. Cortes contrastados. Cortos contrastados. Cortos contrastados. Bueno, fíjate lo que aprendemos siempre con Rosana. Ahí vemos otro modelo de peinado, un poco la línea que nos decías antes, es recogido pero no del todo, de manera que no parezca muy, muy peinado, ¿no? Exactamente. Y además incluso va mucho en consonancia con el tipo de vestido que vaya a elegir. Tengo que decir que los vestidos son de una diseñadora salmantina que se llama Lady Bag y estos en concreto nos los ha cedido para hacer los desfiles y son de su colección Primavera-Verano para el 2013 que se va a llamar Art Nouveau y son maravillosos. Una vez hemos hablado con Lady Bag en nuestro programa, en las ferias y fiestas, creo recordar. Y sí, es verdad que tenía un trabajo muy interesante y que le va con manillo al dedo, es verdad, a ese tipo de peinado, ¿no? Y luego además va muy conjuntado también con los maquillajes. Los maquillajes, las miradas van con mucha fuerza. Estas son pestañas XXL, se llaman mucho los Smoky Eyes. ¿Son pestañas postizas eso o no? Son extensiones de pestañas. Bueno, tiene ya muy buenas pestañas, pero tiene una permanente de pestañas y unas extensiones en los medios, del medio hacia el final para hacer esas miradas tan bonitas y tan grandes, alargadas exactamente. Aquí vemos a otro joven, también muy trajeado y muy bien vestido, y vamos a llegar ahora a ver cómo es el cabello que le habéis hecho para una noche especial. Pues mira, él vino al salón con idea de cortarse el cabello corto y nosotros le fuimos diciendo que las tendencias venían un poco con esos rizos tan bonitos que tenía. Tiene un cabello rizado precioso, pero claro, los cabellos rizados es que tienes que tratarlos más, tienes que cuidarlos. Entonces nos pidió consejo. ¿Vosotros qué haríais? Y entonces le estuvimos aconsejando de dejárselo un poquito más largo. Le dimos unas puntas para cuidarse el cabello y la verdad es que está perfecto. Fabuloso. Se ha quedado encantado. Entró con las dudas, quiero corto, pero al final se deja aconsejar por los profesionales que cuánta falta hace eso. Muchas veces uno llega despistado y dice que querría esto, pero igual te sienta mejor otra cosa. Bueno, ahí vemos un vestido precioso y llegamos al pelo. Cuéntanos, ¿cómo la veis peinada? Esto lo llamamos espíritu libre con ondas rotas, sobre todo en los medios y en las puntas, para conseguir esos efectos de movimiento natural del cabello, para que se vean muy jugando con los volúmenes y para que se vean el movimiento natural del cabello. Y luego le hemos hecho además unas mechas californianas para hacer juegos de contrastes de color en lo que es todo el cabello. Luego además, que ya ha pasado la imagen, pero los ojos, lo que es el maquillaje también, van también las pestañas muy cuidadas, las miradas muy XXL, los labios como son para la noche vieja, rojos, que se lleva también mucho el tono en los labios rojos para la noche. Es una estúpida ocasión, porque en los momentos no te pones esos labios rojos. Claro, es que de día siempre hay que hacer maquillajes más suaves y de noche más sofisticados y dando más toques de color. Dicimos que de día somos princesas y de noche nos convertimos en reinas. Ahí vemos a otro de los modelos, a Álvaro, que lleva un peinado, bueno, que así a primera vista dice, no tiene mucha complicación, pero sí, si nos detenemos, lleva el pelo. Tiene su toque, lleva un corte muy estudiado. En los chicos también jugamos mucho con los volúmenes, porque una de las tendencias clave de temporada, uno de los más de temporada son los volúmenes, y les hacemos esos flequillos tupidos y con movimiento y con volumen en la parte de arriba. Hay tres cosas muy importantes de temporada, que son los volúmenes, que son las ondas y los flequillos, que se llevan muchísimo este año. Y en el tema de los maquillajes, las tres cosas más importantes, los más de temporada, pues son lo que son los ojos, teniendo en cuenta si es de día o de noche, los labios, que sean en tonos nude si es de día y marcados y con mucho color de noche, y las uñas, que siempre para que nos olvidamos, y la manicura tiene que ir impecable, también en consonancia con el vestido que vamos a lucir y con los maquillajes, porque va muy acorde lo que es la uña con las sombras. A ver si lo vamos a estropear con las uñas, no nos olvidamos. Bueno, les agradecemos mucho a todos los modelos y a todas las modelos que hayan estado con nosotros en este programa especial, unos días antes de la Navidad, y le agradezco mucho a Rosana que haya venido, y nos queremos despedir con una felicitación navideña, porque, a ver, yo creo que ya estamos en el momento. Siempre decimos, nos anticipamos demasiado, no, ahora ya es verdad, ya se puede felicitar la Navidad. Sí, nosotros queremos aprovechar este momento para felicitar las fiestas a todos nuestros clientes amigos y a todos los telespectadores que siguen el magazine Salamanca es así, y esperamos que el 2013 realmente sea un año maravilloso en todos los sentidos. De arriba, de abajo, de adentro y de adentro. ¡Feliz Navidad a todos nuestros clientes y amigos! Paco Charo y Andesign les deseo Feliz Navidad. De año nuevo y relluso.